Y la verdad es que en ese tiempo no hallaban que ser conmigo, pero con el tiempo no hallaron que ser sin mí. Entonces mi mamá, otra vez, ya tenía 45, y yo la comprendo, porque era una mujer que tenía que hacer su vida. Por ejemplo, mi padre nació en 1908, y mi madre nació en 1910. Uno nació en Jacona, Michoacán, que es el señor Gabriel Arilera, que es mi padre, y la señora Victoria Valadez nació en Paracuera, Michoacán. En 1950, el 7 de enero, y me pusieron Alberto ya, porque en esa época estaba muy de moda la telenovela o radionovela, en ese caso, que se llamaba El Derecho de Nacer, y el personaje central, era Alberto, Albertico Limonta. Y lo sacaron, sí, pero luego vienen las venganzas, las amenazas. Lo amenazaron, que era la esposa, que los hijos, que la familia. Entonces él empezó a ponerse muy nervioso. Y entonces fue empeorando, y le vino un shock, que empezó a hablar solo, a decir muchas cosas incoherentes. Entonces el papá de él, obviamente, por la mamá y todo, le dijo, pues hay que aliviarlo, curarlo. Y se lo llevaron a la Ciudad de México, a la castañera. Después mi mamá, obviamente, pues ella tendría como unos 43 años, porque ella me tuvo de 40. Había de haber tenido como unos 43, cuando tenía mucho trabajo, y los chiquillos también, pues yo estaba así. Y no le quedó otra más que internarme. Hasta que una señora que me vio tanto llorando, esperó que todo mundo pasara un tiempo y se fuera. Y ella fue la que me agarró y me llegó a su casa. Y entonces no supieron de mí. Se hizo tanto escándalo que la señora que me tenía le preocupó mucho. Y entonces había un anuncio que me llevaran a la cárcel otra vez. Llegó un día en que llegó un hombre, verdad, que me dijo, mira, aquí está mi tarjeta, yo soy no sé cuánto, yo soy no sé qué. Y pues, bueno, eso fue que fui a la CBS. Y ahí dije, bueno, pues voy a seguir. No me quería ir, pero me tenía que. Y yo le dije a mí, me dijo, pues anímate. Anímate, porque aquí, pues, va a ser lo mismo siempre. Vete. Vete. Y así, de una cosita pequeña que no tenía nada que ver, se fue enorme. Como un lío, como un incendio que se me dijo, no cómo empieza, pero no cómo va a acabar. Yo le dije que no eran mis amigos, la verdad. Pero entonces él dijo, no, pues tienes que darme dinero, si no vas a la cárcel, porque esto es la oportunidad, ¿no? Y fue entonces que yo dije, pues, dinero, pues, imagínense. No, pero pienso que más bien la general era su esposa. Él era una ternura y tenía un puesto y sabía mucho. Había estudiado para eso, para general. Había empezado de abajo, debajo, haciendo mandados, una pobreza bárbara, porque era de Coahuila. Y entonces él solito se pagó su preparación, su estudio y todo. Se hizo soldado, se hizo lote, fue subiendo y llegó a general y finalmente director de Lecumberri, que no vamos a hablar de una cárcel cualquiera, ¿eh? Y al último, fui a ver a mi mamá. Fui a ver a mi mamá. Y mi mamá, pues, no lo podía creer, ni tampoco era una cosa como para poner grito en el cielo. No fue una cosa que, ¡ay! ¡Qué lindo, que cómo! No, tampoco nunca fue una persona que demostró su alegría. Yo tenía ganas de vivir con mi mamá, tenerla, nunca la tuve. Ser mi amiga, nunca tuve una amiga. Nunca tuve una mamá, voy a tener las dos. La voy a tener las dos. Y como quiera que sea, 15 minutos la tuve. 15 minutos quiere decir, pues, siempre, hasta que se murió. Siempre jugaba con ella, la vacilaba, le hacía preguntas tontas, capciosas, la hacía pensar, la hacía que me contestara cosas que no le puedan decir a un hijo y cosas así esas. Yo soy muy valiente, como si presintiera. Nunca lo presentí porque no conviene. Como que me iba a faltar. Muy pronto. Venía un día festivo que se acercaba porque venía el señor René Mascareñas, que entonces era el presidente municipal de Chihuahua. y nos movilizaron a todos y cada maestro tenía que exponer lo que les había enseñado a sus alumnos. Entonces, Juanito fue con ella a decirle, él canta. Y canta muy bonito. Y llegó el día que llegó el alcalde y yo dije, va a venir mi mamá, me va a sacar de aquí, va a ver que yo, ¿verdad? Entonces, pues canté con todo mi corazón lo que Juanito me dijo y me llevé la tarde, las palmas, todo, menos la libertad. Porque mi mamá no vino. Comprendí porque eran tiempos de comprensión. Yo creo que lo más bonito de la vida es comprender, aceptar y perdonar. Y yo sé que los padres siempre perdonan a sus hijos y los quieren tal y como son. Y que son muy pocos los casos en que a veces los padres tenemos que perdonar a nuestros padres. Pero la comprensión, la aceptación y el perdón debe, debe suceder. Tú eres muy inteligente, Aguilera. Un día vas a entender que si no traes la música por dentro, nunca la tendrás por fuera. Tócale. Me dijo, mira, ¿Tú oyes? Y así, ¿verdad? Y dice, tú tienes oído. Tú tienes oído. Yo te voy a enseñar. Pero con el tiempo no hallaron qué hacer sin mí. Yo te voy a enseñar. Gracias.